Buenos días, de acá me soy el quinto emperador y hoy os traigo la vídeo reacción al último capítulo del anime donde suceden cosas tan polémicas como ese fanservice de demasiadas boobies un hacky del rey, un poco wittyfuck de Zoro y es que en lo personal tenía dudas de si hacer este vídeo, de editar esta vídeo reacción o no y subirla a Youtube pero bueno, hice una encuesta en Twitter preguntando si os apetecía o no realmente hacerlo porque ya sabéis que tampoco soy tan fan de las reacciones en Youtube y bueno, el resultado fue abrumador, dijisteis casi todo el mundo que sí así que Nakamas, cogí ese directo, lo edité un poquito y aquí lo tenéis Nakamas obviamente no voy a mostrar imágenes del anime todo el rato estarán un poco retocadas a veces y demás por el tema del copyright porque creo que nadie quiere que cierren el canal de Youtube Altito V así que muchísimas gracias Nakamas por estar aquí y yo me despido, aquí os dejo con la vídeo reacción editada Bueno, bueno Nakamas, pues ya estamos aquí hoy estamos para ver ese último capítulo del anime que tanta polémica ha levantado y que de hecho me sorprende porque es que todo comentario que he visto sobre este capítulo ha sido negativo, o sea, por Twitter yo que soy muy activo y sigo pues bastante cuenta de One Piece y demás pues que siempre opina, no he habido una sola persona que haya visto que le haya gustado el capítulo o sea, ha habido gente a la que le ha dado igual el capítulo pero en realidad nadie lo ha defendido y nada por el estilo así que tiene que ser muy heavy no es por la animación como tal es decir, la animación me imagino que seguirá un poco en su línea bastante buena pero sí que ha habido mucha queja por la adaptación porque ha habido cosas que se las han sacado un poco de la manga nunca mejor dicho, ¿no? que si mucha teta, que si no sé qué, que si no sé cuál yo sinceramente siempre he sido bastante sudapollas del fanservice pero bueno, vamos a verlo a ver, no sé, tampoco creo que sea justo enfadarse con Toe por un capítulo cuando lleva todo guano sacándose todo el rabo, ¿sabéis? el tema del fanservice, lo que comentaba no soy fan del fanservice, no me gusta pero es que me la suda que lo pongan o sea, por lo único por lo que me incomoda es porque, yo que sé porque esté en el gimnasio y un momento de fanservice y alguien me pase por detrás o que esté justo mi madre venga a hablarme de algo y momento fanservice eso sí me toca a las pelotas pero sinceramente, que pongan ahí cuatro abdominales de Zoro o dos tetas de Nami por la verdad que me la trae un poco al pairo, ¿qué queréis que os diga? y cuidado, y cuidado con esta imagen, Nakamas porque se teoriza ahora mucho ahora, bueno, sin spoiler fuerte para los del anime en el manga como que ya se van acabando algunos combates o eso parece se teoriza mucho, ya sabemos que en el opening son mucho de... sutilmente te la meten y te spoilean incluso en el manga como pasó con Denjiro Kyoshiro que nos dijo que era un vaina roja antes de que pasara en el anime y un par de cositas más pues bueno, pues esta imagen que tenemos aquí, que podéis ver esta se comenta que puede ser un pequeño spoiler de alguna imagen final también que se vaya a dar en el manga como se van acabando ya poco a poco los capítulos de... o sea, los combates de los mugiwaras y demás que suban todos a la azotea y ta-ka-ta y te la meten doblada ¿cómo se llama el capítulo? Luffy se descontrola colándose en el banquete de Kaido Orochi, el Shogun violador un poco de fanservice por aquí tiquiti hostia, que guapos los... que guapos los kanjis de Onigashima, ¿no? a ver, a ver hostia, están muy guapos, ¿eh? los kanjis de Onigashima así como datos y más o sea, obviamente no me voy a tatuar Onigashima pero como tatuaje quedan... muy guapos a nuestros jonkous aquí a ver, vamos a ir uno por uno a mí, ya os dije el que más me gusta como va es, por un lado, Luffy aunque me gustaría más si tuviera negra la capa y Sanji, Sanji me mola ¡Oh, cuidadito! Cuidadito que en el anime ya han empezado con los esquemitas esto es tipiquísimo de todas las sagas de One Piece esta imagen es la típica imagen de todas con la que... que te la meten me imagino que en Wano lo están haciendo diferente o sea, y no lo alargarán tanto como lo hacían hasta ahora porque ha evolucionado mucho el anime en Wano pero esto era lo típico con lo que perdían ya como un minuto o un minuto y medio de capítulo explicándote todos los capítulos lo mismo super juguetes mira, ahí toda la tripulación de los malotes aquí tenéis estos son los que en el autobús se sentaban detrás del todo para liarla estos los malotes la tripulación de Kid son los que se sentaban atrás para... toma el SD pim pam aquí han intentado darle un toque tecno moderno y lo que le han dado es un toque de drogas por todos los lados que no pueden comer o sea ¿sabéis que el actor de doblaje de Chopper es el mismo que el de Pikachu? el que... la que se dedica a decir pica pica esa persona que cobra una pasta por eso pues ah no primero es el fanservice las tetas de Nami según el... según el capítulo van cambiando porque si recordáis en Wano Wano en la capital de las flores cuando estaba con el kimono ahí era casi plana Nami y de repente aquí tiene unas... unas bufas que... momento pasarse se han pasado pero o sea yo no me quedo con el fanservice que te han metido yo me quedo con la cara de Sanji por favor o sea el puto Sanji picadísimo es buenísimo lo que no me gusta del todo es la actitud de Usopp porque esa actitud nunca la ha tenido normalmente ante las chicas pero la actitud de Sanji me ha encantado es verdad que a ver se sobran un cojón y medio con lo de... con lo del fanservice opinión pues a ver sí que lo que os decía lo que dicen de Nancy no entiendo por qué lloran tanto o sea a ver tío no sé o sea cómo ha podido caer semejante funada por esa tontería o sea tomaros las cosas con humor que no es que haya sido un capítulo entero enseñando tetas o un arco entero enseñando tetas han sido 10 segundos de un capítulo de todo Wano en el que no han sexualizado prácticamente nada en todo Wano o sea Nami Wano Wano capital de las flores estaba mega plana y no sé qué o sea por favor no sé me parece que que se ha exagerado mucho la verdad que a ver que no digo que esté bien tampoco o sea yo ya os digo a mí el fanservice no me gusta pero la funada que le ha caído por esa tontería otra cosa es la funada que le pueda caer por lo que todavía tenemos que ver que no lo he visto como tal pero sé lo que pasa aquí esto es algo importante esta imagen es muy típica del manga que nos resuelven la duda en el anime ay quieto parado esta imagen se ve en el manga y muchos nos quedamos loquísimos en plan hey qué está pasando aquí quién es esa persona que vigila y ya está y se queda ahí y no sabemos nada más en todo el manga o sea hasta día de hoy no sabíamos absolutamente nada y yo creo que no se iba a confirmar nada teníamos que deducirlo y aquí en el anime hacen de repente oh chuprecha y nosotros claro vosotros anime usuarios del anime no sabéis quién es pero nosotros en el manga con esta imagen ya nos vale para saber quién es entonces esto a mí no me parece mal porque si en el manga no se iba a explicar es como que se queda un poco la duda tú ya puedes intuir quién es esa persona a raíz de lo que hemos visto hasta ahora pero no te lo confirma en ningún momento y se queda un poco como la duda sin embargo aquí ya queda clarísimo que es Imsama es broma pero pero esto no me parece más le están hinchando un poco las pelotas pero si ha sido sobradísimo loco pero si ha sido sobradísimo o sea escúchame el de antes te lo paso o sea el de antes vale porque te deja y que sí que no pero esto o sea por favor hijo mío si esto no es haki del rey o sea esto esto es una una tarta o sea por favor madre de dios que sobrado y lo peor de todo es que ha sido para tres mierdas vamos a verlo otra vez no me gusta no me gusta pero sabéis por qué no me gusta no me importa que se vea Zoru usar el haki del rey en el anime más claro que en el manga a mí eso me da bastante igual o sea quiero decir si en el manga te dan a entenderlo pues que en el anime lo hagan un pelín más exagerado me parece bien el problema está en que se haga en una escena que en el manga ni existe o si existe no es tan destacable esa es la cosa porque en el manga en este momento que yo sepa uno o no existe o dos cuando lo vimos ni tan siquiera lo sospechamos entonces eso me molesta un poco que el primer haki del rey claro de Zoro sea en una situación tan absurda como es con unos randoms de los piratas bestia quiero decir si por ejemplo siendo en el manga el momento en el que por si acaso no voy a hablar para los que estáis aquí viendo solamente el anime es que no existe verdad no existe este momento esto es inventado entonces eso me parece muy feo y lo peor es que tendrá la supervisión de Oda o sea la aprobación de Oda supongo pero quiero decir a mí lo que me molesta es que no sea en un momento como en el de es que no quiero decirlo por si acaso para los del anime que estáis viéndolo con nosotros en la azotea vale cuando cierta persona pregunta ¿eso ha sido Hulk el rey? pues bueno ahí que sean más notas en el anime me parece bien para dejarlo claro ante la duda ¿no? pues como con lo de el personaje que hemos visto antes que espiaba a Robin y a Jinbe sin embargo aquí es que es una es como que ya te lo dejan clarísimo en un momento o sea en el manga la primera vez que Zoro lo usa es increíble y epiquísimo en el anime es contra unos putos randoms de los piratas bestia a mí eso no me ha gustado mucho la verdad bueno no me ha gustado una mierda para qué decir que no me ha gustado mucho uff a ver a ver a ver desperdiciando comida y les da igual eso sí que me enfadará a Luffy aquí Luffy está taca taca está aquí rayándose Luffy ahora parece día y ya está ese es el descontrol de Luffy ese es el puto descontrol de Luffy que me pones en el capítulo estamos tontos o sea el capítulo se llama Luffy se descontrola o sea esto sí que es este es el típico clickbait de youtuber o sea Luffy se descontrola y pasa esto y luego no pasa nada simplemente que se le cae una o sea por favor por el amor de Dios hombre anda que no había títulos para poner a este capítulo claro pero por favor hombre o sea Luffy se descontrola y nos ponen esto y ya está un segundo ha servido para titular todo el capítulo sí sí tampoco me parece que ha sido un capítulo horrible y funable por absolutamente todos los lados que queréis que os diga lo que sí que me ha dado o sea por ejemplo el relleno de el ¿cómo se llama? el relleno este de las tetas y todo esto el fanservice no me ha gustado pero es que me la suda tres cojones me ha hecho bastante gracia de hecho la actitud de Sanji y demás así que bueno hay que mirarlo por el lado bueno no por el lado de es que tetas sexualizo no sé qué que a ver que soy el primero al que no le gusta que sexualicen a los personajes o sea yo por ejemplo si me compro una figura de Nami o de quien sea intento que sea lo menos sexualizada posible pero tampoco me voy a poner a llorar porque hayan dedicado 10 segundos del capítulo a decir mira que tetas tienen Nami, Carrot y Shinobu ¿sabes? o sea me la suda un poco en realidad entonces pues bueno se deja pasar y punto lo que sí que me ha tocado los cojones es lo de Zoro porque me ha parecido totalmente innecesario y que sinceramente no aporta nada o sea lo mismo hubiera sido hacer eso del Haki del Rey que coger y meterle un codazo a cada uno de ellos o sea hubiera tenido el mismo resultado con la pequeña diferencia de que no hubiera cambiado o sea de que no nos hubieran jodido y spoileado el capítulo o sea el capítulo del Haki del Rey de Zoro y lo dicho me ha tocado mucho los cojones eso sobre todo porque en el manga si algo bueno tiene Oda o bueno no es bueno pero para mí es divertido es que muchas veces te genera una sensación de misterio que no te la llega a resolver sino que te la deja ver muy clara y eso pasa con el Haki del Rey de Zoro en ningún momento nos han confirmado que Zoro diga voy a usar el Haki del Rey y te lo usa en ningún momento sin embargo sí que se deja sí que se deja entrever claramente que lo ha utilizado incluso no lo confirma Zoro lo confirma otra persona como vemos en el manga y eso a mí me gusta mucho mantiene esa magia ese misterio y aquí en el anime te la han roto totalmente entonces animación pues en cuando muy buena adaptación hasta el momento muy buena en este capítulo me ha parecido que ha dejado bastante que desear en ese aspecto bueno pues lo dicho Nakamas muchísimas gracias a todos por haber estado en este directo es posible que resuba esto a Twitch a Youtube después editado y tal para intentar evitar el copyright pero creo que es una reacción que ha podido quedar guay y que mi opinión puede interesar a mucha gente así que lo dicho Nakamas muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en este directito me lo he pasado muy bien aun siendo solamente un capítulo y no dos como solemos hacer y nada un saludazo a Nakamas y nos vemos en el próximo vídeo y directo chao chao